La OMS define la salud como un estado del bienestar físico, mental y social y no solo por la ausencia de enfermedades. Así, la sanidad ambiental se ocupa de todos los elementos del entorno de nuestras vidas que puede afectar a dicha salud. Entre estos elementos encontramos las plagas, como un aspecto biológico que puede ocasionar molestias, transmisión de enfermedades y pérdidas económicas. También el uso indiscriminado de productos químicos contra plagas puede ocasionar riesgos para la salud y el medio ambiente. Las plagas urbanas son plagas asociadas a nuestro entorno cotidiano, en ciudades y poblaciones y ha estado favorecida en las últimas décadas por la organización creciente, el cambio climático, el incremento de basuras, el comercio internacional, la globalización, etc. Como plagas asociadas en nuestra actividad afecta directamente al hombre, ocasionan daños y molestias, deterioran los alimentos y también deterioran nuestro hábitat. Así, pueden afectar a todo tipo de ámbitos en las ciudades, teniendo especial relevancia en entornos domésticos de nuestro día a día y en las actividades relacionadas con alimentos como hoteles, cafeterías, restaurantes, comercios alimenticios, etc. Plagas como la cucaracha americana o la rata de alcantarilla utilizan los residuos acumulados en las redes de saneamiento como nicho ecológico. El ratón doméstico aprovecha almacenes, empaquetados y despensas de alimentos. La cucaracha alemana, por su parte, coloniza maquinaria y motores en bares y cafeterías. Las estrategias de vigilancia y control de plagas urbanas deben pasar imprescindiblemente por la realización de una diagnosis de situación y evaluación de niveles poblacionales presentes. De esta manera, según la actividad y el uso de la instalación, se deberán determinar las medidas preventivas aplicables y los niveles tolerables de dicha plaga. Partiendo de la base, que en todos los ámbitos se deben de llevar a cabo programas de vigilancia y no esperar a la presencia evidente de la plaga, las medidas preventivas a realizar pasan por hermeticidad, evitando holguras en ventanas, puertas, desagües, uso de mosquiteras, sellado de juntas, medidas de saneamiento o limpieza, manteniendo un correcto programa de limpieza y medidas sobre los hábitos y comportamientos del agente del personal para mantener un correcto orden en el almacenado de alimentos, equipos, utensilios, segregación de residuos, etc. Por su parte, los niveles de tolerancia sobre plagas van a venir determinados por las características de la instalación y la actividad de la zona. Así, no será lo mismo el nivel tolerable de cucarachas en un sótano de una comunidad de vecinos que en la cocina de un restaurante. Para llevar a cabo esta estrategia, se deben realizar visitas periódicas de vigilancia para evaluar las medidas establecidas, así como evaluar el nivel poblacional mediante sistemas de monitorización, utilizando trampas y cebos. La frecuencia de visitas debe ser como mínimo trimestral, pudiendo realizar una o dos visitas anuales en entornos domésticos o mensuales en hoteles o industrias alimentarias. En cada inspección, cuando los niveles tolerables se vean superados, se deberán tomar acciones correctoras o de control directo sobre la plaga, priorizando medidas selectivas y las más respetuosas con la salud y el medio ambiente. Durante el desarrollo del programa establecido, se emitirán los certificados de control de plagas según la normativa vigente, así como toda la documentación anexa al programa, como puede ser el plano de ubicación de las trampas o las acreditaciones de la empresa, operarios y productos. Gracias. 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 Gracias.